Música Hoy, gente, bienvenida de diputada, les vino, les solicito que les haga lo que es este recinto. Música A las 11.3 termina la evacuación de este recinto. Alertamiento interno funcionó correctamente. Se desalojaron a 250 personas. Se desplegaron 10 elementos. Música A las 11.3 termina la evacuación de este recinto. Música